Bueno, nos encontramos acá en el Sistema de Radio Candelaria.tv invitándolos a todos a escucharnos por internet Sistema Radio Candelaria.tv Todos invitados, un saludo al Congreso de Medios Alternativos y Comunitarios en Bogotá Ya saben muchachos, los espero en Sistema Radio Candelaria.tv Bogotafutbol170.tk y ditirambito.blogspot.com o la revista virtual.com Bye